A la señora gobernadora María Eugenia Vidal, estamos viendo con suma preocupación los contribuyentes de la provincia de Buenos Aires cómo se está despilfarrando el dinero de nuestros impuestos. En mi caso, pago rentas, pago ingresos brutos, más, bueno, los demás impuestos que uno ya paga directamente en la comida y en las compras que hace, en la luz, el gas, etcétera, etcétera. Los docentes de la provincia de Buenos Aires, con excepciones, por supuesto, porque hay gente que trabaja, hay gente que es buena, hay gente que cumple, sinceramente creo que no se merecen nada. Es gente violenta, gente que busca siempre el problema. Yo en mi caso no tengo hijos que van al colegio, o sea que solidariamente de plata mis impuestos van a las escuelas de la provincia de Buenos Aires. Bueno, como contribuyente exijo que los docentes vayan a dar clases. Estamos cansados de pagar suplente de suplente de suplente de recontra suplente. Estamos cansados de las agresiones, estamos cansados de los dirigentes sindicales. Nosotros somos los patrones, tanto de la gobernación como de los docentes, como de cualquier empleado de la provincia de Buenos Aires. Exigimos que la gente que cobra cumpla con su trabajo. No quiero pagar más gente que no trabaja, gente que pide licencias y no está enferma. Estamos cansados. Por favor, señora gobernadora, tienen que hacer alguna ley, tienen que hacer algún amparo, tienen que hacer algo para que estas mafias que están robando la plata de nuestros impuestos vaya presa y pague de su bolsillo todo lo que le deben al contribuyente bonaerense. Disculpe el enojo, pero ya estamos cansados, cansados de que gente inescrupulosa, gente vaga, gente golpista, no nos deje vivir en paz, además de los destrozos que hacen. No sé cómo quedó su auto en Chascomús. Que lo paguen de su bolsillo. No hay cosa que más les duela que le saquen la plata de los bolsillos a los vagos. No queremos más vagos. Por favor, señora gobernadora, desde acá tienen mi apoyo constante y calculo que el de la gran mayoría de los bonaerenses. Estamos cansados de tirar la plata. Disculpe y buenos días.